Usted me ha visto durante mucho tiempo, pero ahora quiero que me escuche. Ya es tiempo de que exista en la radio un noticiero que sea ágil y a la vez profundo. Que dé las noticias sin olvidar el análisis. Con un equipo técnico y humano único. Más de 200 reporteros y corresponsales en México y el mundo. Y la capacidad de darle las noticias más vivas y antes que nadie. El noticiero que da la cara. Ese es nuestro compromiso con usted. XEW900, cadena azul y plata. XEW900.